Estudié para la madrón y conseguí la carrera Lo primero que robé fueron tus ojos morena Bueno, pues me han dicho que los días 13, 14 y 15 de junio hay una jornada para recuperar las tradiciones orales de la sequeda una comarca con mucho goleco literario y de tradiciones orales importantes Así que no perdáis la ocasión y a todos los musiles porque esas tradiciones se mantengan y prosperen